Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Los dueños de palcos y plateas en el Estadio León preparan una denuncia por despojo contra quien resulte responsable ya que les han negado la entrada sin darle certeza jurídica. Indicaron que el recurso no puede ser directamente contra Roberto Sermeño y Héctor González, pues no hay certeza de su legitimidad como miembros del Club Social y Deportivo León hace. En rueda de prensa, el abogado Cristian Serna Hernández y otros dueños de palcos y plateas, acompañados por integrantes de Salvemos Nuestro Estadio y el Colegio de Abogados, señalaron que esta denuncia procede ante la Fiscalía General del Estado para revisar el caso. La denuncia es contra quien resulte responsable porque no se sabe quién tomó posesión del inmueble. Después de las 10 de la mañana, los abogados de Salvemos Nuestro Estado y la Porra del Equipo León acudieron a los juzgados del Poder Judicial Federal ubicado en el Boulevard Adolfo López Mateos, a unos metros del malecón del Río de los Gómez. Con cartulina en mano, los ciudadanos expresaron solicitudes al gobierno del Estado para que tenga voluntad política y revise actas donde encontrará ilegalidades penales. En el estado de Guanajuato quedan 1.464 casos activos de COVID-19, pero también están pendientes 2.585 personas por definir su diagnóstico. De acuerdo con la actualización de la Secretaría de Salud de Guanajuato, se confirmaron 156 casos más de coronavirus para dar un total acumulado de 45.486 durante la contingencia. De estos han muerto un total de 3.046 personas, con las 14 reportadas el día de hoy. Entre las defunciones se reporta a un joven de 28 años originario de Silao que tenía enfermedades previas. El detalle por municipio lo encuentras en nuestro portal. La coalición Guanajuato-LGBTTIQ+, presentó a la Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato un pliego petitorio sobre las reformas urgentes y necesarias en materia de diversidad sexual. La institución previamente se comprometió a abanderarlas y llevarlas al Congreso local. Aunque integrantes del colectivo no fueron recibidos por el procurador José Raúl Montero de Alba, fue Verónica Aguilar, coordinadora de Educación, que recibió las tres principales peticiones de la comunidad de diversidad. Estas son el reconocimiento legal de la identidad de género, matrimonio igualitario, así como evitar el acoso escolar motivado en la identidad de las personas. La coalición en Guanajuato se creó recientemente y busca contribuir al avance de derechos para todas las personas de la comunidad. En el análisis de los colectivos que integran la coalición, señalaron que no se trata de crear nuevas leyes, sino de que las existentes incluyan palabras para incluir a la población de diversidad. Consulta toda la información en zonafranca.mx, la tienes también en todas nuestras redes sociales y por supuesto para mañana tenemos más información.